El accidente municipal, como ustedes bien saben, el operativo se trata de evitar más accidentes por este rubro de heredad, que los conductores formen conciencia de que no deben de tomar y conducir, que los chavos se pongan las pilas, que salgan a divertirse padre con las posadas, es padre ver la ciudad activa otra vez, pero que lo hagan con responsabilidad, que un amigo de ellos no tome esa noche, que contraten un taxi, que vean otro mecarimbo, que su papá vayan por ellos a recogerlos, etc. Fue en crear cosas para hacerlo responsablemente. ¿Los retones van a ser fijos o itinerantes? Son en puntos fijos, pero en puntos itinerantes dentro de esa misma noche. Es decir, un operativo se podrá mover a dos puntos esa misma noche o más. Habrá cuatro en forma simultánea. ¿Cuatro cada noche? Cada noche, sí.